Chicas, mucho tiempo te dediqué Mi vida en cada año te la di Mucho tiempo te la di Y los mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer Que no la quieres, también lo sé Cuando la abrazas piensas en mí Que los mil besos que yo te di Sé que tienes otro querer Que no la quieres, también lo sé Cuando la abrazas piensas en mí Que los mil besos que yo te di Erick, ya tengo coro, ¿ah? Ya He encontrado la fórmula Ajá Aquí está Adelante, románticos, acompáñenme con la música Y el grito de las mujeres Porque vamos a bailar, señores Somos los románticos Y la única Rafaela Cantando siempre de corazón Ahí, ahí, ahí Mucho tiempo te dediqué Mi vida en cada año te la di Hoy solo queda de que la lleno Los mil recuerdos que dejaste Mucho tiempo te dediqué Mi vida en cada año te la di Hoy solo queda de que la lleno Los mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer Que no la quieres, también lo sé Cuando la abrazas piensas en mí Y los mil besos que yo te di Sé que tienes otro querer Que no la quieres, también lo sé Cuando la abrazas piensas en mí Y los mil besos que yo te di Eso Y esa guendecita, guendecita Y la fórmula ¿Cómo baila este guendito? Y ese trencito Vamos compadrito, agarra, agarra a tu pareja Gózalo, gózalo Fuente ¿Acaso para que me quieras? Como dice Fuente ¿Acaso para que me quieras? ¿Qué te costaba decir? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decir? Ay mi amor, yo ya no te quiero Mañana, cuando yo me vaya Los ojos llorarán por... Mañana, cuando yo me vaya Los ojos llorarán por... Buenaventido Llorarán por... Por el amor... Por el amor... Bueno... Buenaventido, salud Hermosa, salud Vamos a seguir bailando Y cómo estamos por ahí, Rafaela Y cómo bailamos ese guendito, señor Arianna Eso, señor quinto Eso, vamos ¡Esa guendita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Gózalo, Rafaela! ¡Ahí, ahí! ¡Somos los románticos! Mañana, cuando yo me vaya Llorarán por mi señora Dianita Mañana, cuando yo me vaya Los ojos llorarán por mi Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡A la Morenada Central, Caleno! ¡Gracias! Vamos a seguir gozando ¡Eso! ¿Y dónde están nuestros amigos? Vamos a cantar ahora, vamos ¡Eso! 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 ¡Vamos! Y para bailar es gozando ¿Dónde están nuestros amigos? ¡Y la Bicolor! ¡Perú! ¡Ahí está mis amigos! ¡Vamos a gozarlo! ¡Eso! Permítame, tú me has querido Yo te lo he condescendido ¡Ahí tienes tu camino! ¡Ahí tienes tu camino! ¡Por ahí te puedes ir! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí esa guantita! ¡Ahora sí esa guantita! ¡Y la pachurradita! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a la tres! ¡A la tres! ¡A la pachurradita! ¡Eso! ¡Qué bonito se baila, comandita! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Él será el más bueno Él será el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Por aquí Él será el más bueno Él será el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir ¡Caja, caja, chicas! ¡Qué risa! ¡La vida que se me gusta! ¡Y por la que me da! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué risa que me da! La pinta se rasta aquel lodo que me dio La pinta se rasta aquel lodo que me dio